Hola amigos Vamos a hacer un review de las galletas chifre chocolate de Maxi Pan El Mateo ya se comió sin calentar Pero yo le dije Mateo no caliente Ya se calienta bien O sea, 10 segundos, ¿quieres que me caliente más? Se caliente Estamos a ver Calienta les damos En el Charlie se calientan 30 segundos ¿Qué les he visto? Pero las galletas del Charlie son más gruesas Muy más gruesas Bueno, vamos a calentar 10 segundos Qué negros ¿Ya se ablandaron? No sé si se vayan a ablandar algún día Pero ya se derritió El chocolate A ver Mateo, prueba caliente Tienes que probar junto a la cámara para nuestros espectadores ¿Qué le metió? Mateo ¿Qué le metió? Está mona Le pondría un ¿Cuánto le pondrías de los maldís? 5 No están tan buenas Yo le pondría un 7 Se está con chocolate